Mientes, que no das bola, no es tu momento, no eres guapo y no estás contento, tu corazón se está rompiendo, vales verga. Sientes que alguien no valora tu tiempo, mejor no eres tu pasatiempo, tus sentimientos están muy bien, pero voy a rechazar. La vida a veces da una vuelta, que te comenzas a marear, la vida a veces da una vuelta. Tiene las ganas de vomitar. No creas que lo viste, tu alma siempre se te interesa, creas que la vida se chista, hasta el peor te te guiste. Tiene tu peña de dorar, a tu perro ya le desvárate, pero tienes ganas de una trucada en tu cama. Pero así es el mundo, debes entenderlo, aprender de los malos momentos, el tiempo es el mejor cuento. Para sanar, yo entiendo que eso sea muy difícil de serlo, pero intentarlo no está de menos, el que no arriesga no ver los fichos a sacar un pack. La vida a veces da una vuelta, que te comienzas a marear. La vida a veces da una vuelta, que te ganas de vomitar. Los creencias que tuviste, la banana que comience, el video del que reiste, todo lo vale, todo existe. Tiene tu peña de dorar, que te arriesga, si mañana todo pierde. Las gracias a la vida, que te atrasa y llega a la tierra. La tanza de la mañana, ahora necesito ser la misteriosa. Pon surrounding la vida, que te arriesgamos a nobody, no te arriesgamos a ganar. ¡Eso es una autofixia erótica! ¡Eso es una autofixia!